Me llamo Mauricio Paredes, soy escritor y quería contar algunas técnicas bastante específicas con respecto a lo que significa ser un lector, ser un escritor y llevar eso a un blog en donde uno puede interactuar. Entonces, bueno, lo primero es tener algún tipo de libreta. Yo tengo esta del principito, muy bonita, y tengo que esto es para las anotaciones de las ideas de los libros. Y esta tengo otra separada, más común y corriente, en donde anoto cosas varias, como por ejemplo lo que quiero decir ahora. Es muy importante anotar, tener las cosas anotadas, así que siempre anden con una libreta. De hecho, yo uso estos lápices pequeños que sirven para llevarlo en los bolsillos y si se pierden no es tan terrible. En la selección del libro, ¿por qué? ¿Por qué elijo el libro? Es decir, ¿porque me lo comentaron? ¿Porque me obligaron a leerlo? ¿O porque me llamó la atención la portada? Después, ¿cuál fue mi experiencia con el libro? Es decir, más allá de si lo pasé bien o lo pasé mal, que por supuesto es muy importante opinar, ¿pero por qué darle contenido? Un blog es fundamental y el comentario de un lector es fundamental que tenga un contenido, que tenga un porqué. Poder decirle a las personas, Mira, este libro me gustó porque reflexiona sobre tales temas que me interesan o el argumento estaba lleno de humor y de cosas graciosas. Entonces, lo primero, tener un buen enganche en el blog y después generar buen contenido. Entonces, y la experiencia de la lectura está, yo diferenciaría la interna, que es lo que acabo de decir, que es lo que yo siento, cuáles son las emociones que produce en mí el libro, y la externa, que a veces no se habla tanto, pero que para un lector que está leyendo un blog, es como lo que no se vio, lo que nunca se cuenta. Quiere decir, ¿dónde leí el libro? ¿A qué hora leí el libro? Estuve tranquilo, me molestaron, me interrumpieron, mi hermano menor, insuportable, ¿cierto? Estaba todo el rato dando vueltas, o mi mamá me decía, apúrate con el libro, o no lees el libro, o tienes que leer la prueba mañana del libro. Entonces, eso a mí me parece muy importante contarlo. Pero sea el formato que sea, porque pueden estar leyendo en ciertos formatos nuevos, como los lectores digitales, o un libro más tradicional. Muchas veces pasa que lo que nos rodea hace una diferencia, y yo creo que es importante contarlo, porque en un blog lo diferente es lo que lo hace atractivo. Y finalmente, en la tercera parte, ¿cierto? Primero es por qué elegí el libro, segundo, cuál fue mi experiencia con el libro, y tercero, ¿qué me dejó el libro? Entonces, eso es todo lo que viene después, el comentario de cuáles fueron las reflexiones que hice con respecto al libro, y cuáles son las conclusiones sobre el tema. Y una de las cosas más importantes, particularmente en las redes sociales, es la interacción, el poder responder, el poder responder, el que haya una intimidad con los lectores. Porque en un blog ustedes no tienen para qué ser objetivos, sino que el ser subjetivo, el poder hablar de las propias preferencias, es lo que lo hace entretenido. Y particularmente yo estoy leyendo, ¿qué estoy leyendo yo? Estoy leyendo dos libros, uno que es una confesión, una confesión, de Tolstoy, en donde él cuenta un momento en su vida muy difícil, en donde estuvo a punto de suicidarse, y siendo que le había ido increíblemente bien en todo, y que tenía una familia bonita y era exitoso. Entonces es un libro bien interesante, filosófico, y como de lo que puede llegar a pensar un escritor. Ojalá que eso a mí no me pase. Y estoy leyendo ya ahora el libro dos, que vienen dos libros en uno, de 1Q84, de Aruki Murakami, que me ha gustado, pero parece que a mi mujer le gustó más que a mí. Disfruten la lectura, principalmente el placer de leer, el placer de la experiencia lectora, tanto en la intimidad como para compartir.